Siempre camino flexing por la street Aunque la mirada estén en mí Y ella me lo mueve con swing Paraísa, soy mi lautotón Siempre camino flexing por la street Aunque yo de la mirada estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus swings Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me si te hablo en el party Te mozó en la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track y la aurícula Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar De los que se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te cuento lo que ya viví Un delito pa' mi gente y pa' los haters no en fatality Pinkie, punkie, punkie, pinkie Marquete a tu marketing No rebemos guachín Bain, bain, chile bain, bain Te saltamos con mi cater como siempre Y esos tragos que tomé ya no me hacen na' Todo sigue dando vueltas por la ciudad Pero yo no cambié Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo y vuelto a la mañana Siempre camino flexing por la street Aunque estoy de la mitad de tren en mí Y ese que me tiene crazy con sus fleas Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me si te hablo en el party Te mozó en la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir No, acostarse llena, mano y los mira No, pa' contar lo primero hay que vivirlo Ya tenía foco adentro, solo faltaba escupirlo Voy chill, no entro en los beef Nunca había sido falso, me lo dijo dick Oh shit, voy hit a script Y ya nadie me controla Y ya harán que ese chick Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Capaz que en eso sale un hit Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Y sigo chilling porque Siempre camino flexing por la street Aunque estoy de la mitad de tren en mí Y esa joven tiene crazy con sus fleas Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me si te hablo en el party Te mozó en la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir 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 No me puedo dormir